Este mercado lo hemos hecho nosotros, es nuestro. Nosotros lo vamos a dar así como a ti. Todavía no has oído mi propuesta. ¿Y lo que tengan que decir? Lo primero que van a hacer es salir de aquí inmediatamente y no volver nunca más. Ah, sí. ¿Y lo segundo? ¿Qué? Los segundos. Pues los segundos no hay nada. Esto era lo primero. ¡Qué buena iglesia! No, mira, tú y tu puto pelo tienen diez segundos para salir de aquí. Diez. ¡Hum! 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 ¡Te parece chistoso, hijo de puta! ¡Siete! Oh, my God. ¡Siete! ¡Séis! ¡Séis! ¡S cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Hum! ¡He's dead! ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias!